El Parlamento Europeo debatirá este jueves en sesión plenaria la situación que vive Venezuela. A petición de un grupo de ciudadanos venezolanos, una de las máximas instancias de la Unión Europea votará un borrador de resolución de 11 puntos que condena la violencia y las repetidas violaciones a los derechos humanos en el país suramericano. En la sesión también servirá para denunciar la censura a medios de comunicación como la corrida contra nuestro canal en territorio venezolano. NTN 24 en el lugar de la noticia con la enviada especial a Estrasburgo, Diana Jallón. Diana, buenas noches. Así es, hola, ¿qué tal? Los saludo desde Estrasburgo. Justamente nos encontramos en el Parlamento Europeo. El día de mañana Venezuela será protagonista indiscutible acá en el pleno de este importante estamento. Y es que ya los diputados de Europa se están reuniendo y están hablando de lo importante que es debatir la situación que se vive en ese país, sobre todo desde las últimas semanas, donde los brotes de violencia y los ataques contra la prensa nacional e internacional se han hecho sentir y se han llevado a cabo de manera desproporcionada. Uno de los ponentes es uno de los diputados representantes del Partido Popular de España. Y ha sido este partido justamente el que ha tenido la iniciativa de realizar este importante debate. Como lo decimos, importante porque empieza a llamar la atención de los eurodiputados, representantes de diferentes países de Europa que comienzan a mirar con bastante preocupación lo que está ocurriendo al interior de Venezuela. Se espera que de esta reunión y de estas ponencias que se lleven a cabo sobre el tema de la situación al interior de este país suramericano se redacte algún acta, algunas medidas o se lleven a cabo unas peticiones concretas para que cese la violencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto, NTN24 estará muy pendiente y al tanto del desarrollo de este debate, cuyo, como ya dijimos, tema central es la situación de violencia que se vive al interior de Venezuela y que ya ha cobrado varias víctimas mortales y decenas de heridos. Yo me despido por el momento desde el Parlamento Europeo, acá en Estrasburgo. Continúen ustedes con más información en nuestro informativo en NTN24. Gracias, Diana, por la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!